¡Mario! ¡Mario! ¡Vamos a cantar! ¡Cumple! ¡Mario! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Dura mucho! ¡Papá, apaga la luz! ¿Ahora? No te vas a quemar y nada No te vas a quemar y nada No te vas a quemar ¡Mamá! ¡Vela! ¡Ey! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡No la sople! ¡Que no cumpla! ¡Ey! ¡No la sople! ¡No la sople! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!